Y me preguntas qué puedo decirte de los fantasmas, como los búhos, los robles o los cuervos viven aquí entre nosotros. Son de varios tipos estos tipos, salen en los libros y a mitad del campo revoloteando en el cielo como bolsas de plástico, huelen a detergente, a sábana limpia porque se bañan los sábados sin falta. Los fantasmas son como cometas, son aviones de papel y sombras blancas al tiempo, son las camisas que ondean en el patio, son los calzones que se lleva el viento. Y me preguntas qué más puedo decirte de los fantasmas.